El pasado sábado le salvó la vida a una mujer que cayó de un edificio en la localidad de Independencia. Así es Jessica, su actuar heroico ha dejado indiferente a pocos. En nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Luis Castillo nos cuenta su historia en exclusiva. Veamos. Unos gralaban, otros gritaban impactados. ¡Ay, Dios mío! Eso, hasta que ocurrió lo peor. ¡Ay! Yo vi que tenía que hacer algo, alguien tenía que hacer algo. No debía quedarnos y mirar que una persona se iba a tirar. Todavía no dimensiona su actuar, tampoco lo califica, simplemente reaccionó. Él la atrapó, o sea, de lo contrario la chica se hubiera muerto. Y eso tiene solo una traducción. Lo hable heroico. Heroico. Y vaya que lo es, la ventana de Richard mira justo hacia el lugar donde todo ocurrió. Hay que tratar de salvarla o de hacer algo. Obvio, porque con tanto teléfono, camarógrafos siempre hay. Son héroes, los que faltan. Seguro ya se dio cuenta. Su pierna terminó lesionada. Un detalle ante la satisfacción de su acto. Y ahí está la prueba de que su historia ya es famosa. Lo bautizaron como Super Richard. Creo que él se merece un reconocimiento. Y el reconocimiento llegó, nada menos que de parte de Leonardo Farcas. Díganle a Richard Joseph, héroe haitiano que le salvó la vida a compatriota, donde le deposito dos millones para pagar sus gastos de hospital. Richard lleva tres años viviendo en Chile. Tiene un grupo de ayuda a sus compatriotas. Se llaman Buena Onda. Y justamente eso es lo mínimo que fue en este caso. Un hombre verdaderamente valiente. Así, entre todas esas noticias tan negativas y lamentables, un respiro, un aire de alegría. Amabilidad. Así es.